Bienvenidos y bienvenidas a un programa más a Madrid Inclusivo. Esta semana en La Voz Inclusiva hablamos con Carlos Martínez, uno de los nadadores más destacados del Club Natación Pozuelo. En Espacio BSR os contamos cómo le ha ido al Fundación EFD y las Rozas en la Liga BSR o cómo quedó el derbi entre Villa de Leganés y Getafe. Esta jornada ha vuelto a estar marcada por el COVID-19, ya que el partido de Ilunion fue aplazado. Como cada semana traemos la actualidad del deporte adaptado a nivel nacional en nuestras noticias inclusivas. Para terminar, en nuestra sección El Altavoz, hoy conocemos una historia de superación admirable gracias a su protagonista, Nicolás Sainz Trapaga, tirador de esgrima en silla de ruedas del Club Esgrima Tres Cantos. Hoy en Madrid Inclusivo hemos querido acompañar a Carlos Martínez, miembro de la Selección Española de Natación para Personas con Discapacidad Física. Al ser consciente de cómo es mi vida y ver realmente la realidad de la discapacidad a nivel mundial, me he dado cuenta que mi vida no es una vida corriente, ¿sabes? Es que la discapacidad está integrada en mí como un lunar, o sea, como que a uno le gustó el lunar, ¿sabes? Y yo me he dado cuenta que eso no es común. Entonces, pues me he metido en esto para poder en un futuro desarrollar un proyecto, no solo para ayudar a la discapacidad, sino en general ayudar un poco a la sociedad. O sea, mi idea es realmente que la gente valore qué es un problema y qué no es un problema. El nadador madrileño entrena cada día para seguir siendo una referencia en su deporte. A sus 22 años lleva 17 de ellos dentro de una piscina, compitiendo y superándose a sí mismo. Yo el reto que quiero es cómo llegar a unos padres que su hijo es autista, por ejemplo, ¿sabes? O cómo llegar a unos padres que su hijo tiene síndrome de edad o que tiene una paz de cerebro severa, ¿no? En plan, mi discapacidad proviene de un accidente y, bueno, pues como creo que a la mayoría de gente que tiene un problema en la espalda, pues el médico le aconseja que haga natación. Y así es un poco como empezó mi aventura aquí. Junto a su descubridor, Darío Carreras, ha conseguido que el Club Natación Pozuelo sea un modelo a seguir para los clubes nacionales. Entrena junto a todo tipo de compañeros y, aparte de su faceta deportiva, Carlos ha ingresado este año en la universidad para estudiar la carrera de integración social. He nacido en Pozuelo, me he criado en Pozuelo y represento al club de mi pueblo. La verdad que me encanta. Creo que a la gente le transmito muchas cosas, ¿no? Como, o sea, a mí yo tengo una discapacidad, tengo un brazo, pero al final la gente que me conoce sabe que me gusta, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo creo que la gente, al conocer a mí, se da cuenta que no todos los problemas son problemas, que los complejos pueden ser una tontería y que tener una discapacidad o ser discapacitado no tiene que ir de la mano con sentir pena. O pensar, qué pobrecito, ¿no? Sino todo lo contrario. Y luego, a mí, personalmente, yo que estoy en la alta competición y aquí hay muchos chicos que nadan por placer y que no llegan ni a campeonatos de España, pues a mí me enseñan lo que es la humildad del trabajo, ¿no? Al final, yo, hay muchos días que me cuesta entrenar, que me cuesta ir a trabajar, por así decirlo. Y claro, cuando yo veo a los chavales que ven aquí todas las tardes, por amor al arte, hacer lo mismo que yo, pues, hombre, al final aprendo mucho de esos sacrificios, ¿no? Sueña con poder desarrollar un proyecto que pueda ayudar a la sociedad a ver la vida como un auténtico regalo. Yo ahora entreno aquí y entreno con ellos, hago el mismo entreno que ellos, ¿no? Entonces, al final, no lo sé, pero imagino que ver a un tío que le falta un brazo, que le está dando caña, pues yo creo que también les tiene que motivar. Hombre, a mí igual, a mí, por ejemplo, ver a un chaval que, aunque no les falte nada, pero a un chaval pequeño que me está dando caña, pues a mí me hace también dar un poquito más de mí y al final creo que es un win-win, ¿sabes? Yo creo que ganamos ellos y ganamos nosotros. En el alto rendimiento, al final, hay que entrenar mucho y luego pelear. No se puede dar nada por hecho, así que yo, por lo menos, dar todo lo que tengo dentro de mí para quedarme a gusto. Esa sensación cuando sales del agua, quiero después hacer un buen entreno, de competir. Hay muy pocos deportes que te la dan y, bueno, yo animarles que al final creo que hoy en día hay que animar a todo el mundo que haga más ejercicio, que están moviendo, que cada vez la gente le gustan más otras cosas como estar en casa o en el ordenador. Se está perdiendo un poquito la costumbre de hacer deporte, ya sea natación o cualquier deporte, que le pongan ganas, que la satisfacción que te da es increíble y, bueno, creo que el deporte te enseña unos valores para la vida que no te lo enseña nada, ¿no? Comienza Espacio BSR, en Madrid Inclusivo. Repasamos cada semana los partidos de nuestros equipos madrileños, tanto en División de Honor, Trofeo Fundación 11, como en Primera División. Esta semana el encuentro entre Mideva Extremadura e Ilunion se vio aplazado por coronavirus. Por otro lado, Fundación FDI, a pesar de encontrarse muy mermado por varias bajas de jugadores importantes debido al coronavirus y a la lesión de larga duración de Cano Martínez, plantó cara con sus pocos efectivos hasta que en el último cuarto, el cansancio y la falta de rotaciones acabaron por decantar la balanza. El cuadro andaluz, con 12 jugadores en su rotación, hizo valer su mayor cantidad de variantes para llevarse la victoria a tierras veleñas. El mexicano Ezequiel Esparza, con 22 puntos, lideró el ataque de Amibel, mientras que el más acertado en el conjunto madrileño fue su compatriota, Salvador Chava Zavala, con 15 puntos. La clasificación nos deja Ilunion, con 4 triunfos y 3 derrotas, y a Fundación FDI Las Rosas, con 2 victorias y 7 derrotas. Vamos a repasar el derbi que enfrentó a los dos representantes madrileños en la primera división, IMF Smart Education Getafe y BSR Villa de Leganés. En el derbi de la Comunidad de Madrid, disputado en el pabellón Olimpia de Leganés, disfrutamos de un enfrentamiento vibrante entre dos equipos igualados en la clasificación. IMF Smart Education Getafe obtuvo mínimas rentas en el tanteador en los primeros cuartos, y supo gestionar esa diferencia hasta los últimos instantes. El iraní Adel Torfi fue el mejor del cuadro visitante con 27 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. En Villa de Leganés, el más destacado fue Javier Aillon, autor de 18 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. La clasificación del Grupo A nos deja a Getafe líder con 4 victorias, y Leganés con 3 victorias y 3 derrotas, muy cerca del cuadro getafense. La próxima semana seguiremos con más Espacio BSR en Madrid Inclusivo. La Real Federación Española de Fútbol hace entrega de equipaciones a la Selección Española de Talla Baja de Fútbol Sala. El presidente del Área de Responsabilidad Social de la Real Federación Española de Fútbol, Jacinto Alonso, y el secretario del Comité Nacional de Fútbol Sala, Paco Sedano, han sido los encargados de darles las indumentarias en un acto que ha tenido lugar en el papellón de la Ciudad del Fútbol de las Rozas. El combinado nacional disputa en Egipto la Copa Árabe 2022, junto a Irak, Palestina, Marruecos, Jordania, Siria, Sudán y Egipto. Y del Fútbol Sala al Rugby, porque este fin de semana se juega en Valencia la cuarta jornada de Liga RSR de Rugby en Silla, aunque para el Grupo Centro Sur se da la segunda. En él juega el equipo madrileño Los Toros FLM, y esta jornada se mide al Lobos QR, Club Deportivo Sevilla QR y al Quijote Rugby Quad. Todos los encuentros se disputarán en el pabellón Malvarrosa de Ciudad del Turia. Recordamos que los toros quedaron terceros en la clasificación de la primera jornada disputada el pasado mes de diciembre en Illescas. El campus inclusivo Fundación Jesús Serra, que se ha celebrado en Vaquira Beret, ha contado con bastante participación madrileña. Irene Villa, Nátaly Carpanedo, Javier González, Emilio Redondo y Javier Ramos han sido los representantes de la comunidad entre los 20 deportistas seleccionados. Durante estos días se han llevado a cabo actividades de iniciación a la competición para los Nobel y perfeccionamiento para los más experimentados. En esta edición también han participado deportistas sin discapacidad. El objetivo, buscar una inmersión en el mundo del deporte adaptado. La madrileña Marina Fernández se ha convertido en la nueva técnica de judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos y toma el relevo de Alfonso de Diego. La judoka de apenas 26 años compite en la categoría menos 57 kilos. Ha sido entrenadora del equipo juvenil de la FEDC y en el club madrileño Judo Fontenebro. Además ha colaborado con la Asociación de Sordociegos de España y la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, impartiendo cursos de mantenimiento físico y de defensa personal. Esta semana en nuestro altavoz visitamos al Club Esgrima Tres Cantos. Allí entrena Nicolás Sainz Trápaga. Argentino de nacimiento, llegó a Madrid hace más de 20 años, tras ser un caso prácticamente insólito en el mundo de la medicina. Tuvieron que estirparle medio cerebro para frenar su epilepsia. Yo llegué al mundo del esgrima debido a mi minusvalía. Yo soy epiléptico de nacimiento. A raíz de una operación que me hicieron para cortar de raíz las convulsiones, salió todo bien, pero perdí toda la movilidad del lado izquierdo. Y bueno, con el tiempo, pues como mis padres son deportistas, se preocuparon y dijeron, ¿qué deporte podemos encontrar para Nico que pueda hacer con una sola mano? Probar a hacer con el esgrima. Me pareció muy curioso la forma de hacer el deporte, la técnica de combate o de lucha que tiene, y sobre todo la estrategia y la concentración mental que tenéis que tener para hacer este deporte. No solo el físico de moverte hacia atrás o hacia adelante, sino el ver cuándo atacar, cómo atacar, cómo saber defenderte del rival. La verdad que es muy, muy divertido. Me gustó mucho. Nico dejó la competición siendo campeón de España. Su regreso, varios años después, dejó a las claras que tiene un don natural para el esgrima. La verdad que sí, que es difícil. He tenido contrincantes muy, muy buenos, muy dignos, y los sigo teniendo, y cada día que me pongo contra ellos es un gusto enfrentarme a ellos y aprender a la vez de ellos. Si no les gano, pues de la derrota se aprende también. Dejé el esgrima un periodo bastante largo debido a que al no tener trabajo no me podía costear las competiciones o no podía incluso pagar la mensualidad del mes. Y estuve siete años o seis años sin competir. Así entrenando por mi cuenta en casa o haciendo cosas, pero sin competir. Y después de seis años sin competir, que en 2014 fue mi última competición nacional y que quedé campeón de España, el retomarlo después de siete años y haber conseguido un bronce sin casi entrenamiento, la verdad que fue una motivación muy grande y la gente habrá considerado que tengo en ese momento potencial. Cuando me operaron la cabeza a los tres años y medio para cortar de raíz las convulsiones, los médicos que me operaron en Estados Unidos ya estaban diciendo a mis padres que vayan mirando modelos de silla de ruedas porque no iba a poder ni siquiera caminar. No iba a poder, o sea, yo en teoría debería de haber quedado bastante peor de lo que estoy y debería haber quedado en silla de ruedas. Y terminó la operación y yo dije, mamá, quiero ir al suelo, que fue lo que me contaron mis padres, quiero caminar. Los médicos y mis padres se quedaron diciendo, ¿Cómo le explicas a un chico de tres años que no va a poder caminar? Me llevaron al suelo, me dejaron en el suelo y no sé, terminé caminando, pude caminar. No sé si fue por cabezonería mía, un milagro o qué, pero pude terminar caminando y los médicos se quedaron diciendo, no sé, algo hicimos mal porque no debería de haber, en teoría debería haber quedado peor. Su entrenador, Miguel Gómez, ha sido siempre su mayor baluarte en su crecimiento deportivo, en un reto constante de aprendizaje para ambos. Nicolás, la grima que él ha empezado a hacer, cuando él empezó muy pequeñito, a hacer grima a pie, pues perfectamente la ha llevado a la grima en silla y incluso le ha favorecido a la hora de estar más preparado. Hay casos que hay gente que ha sido desgrimista en su vida cotidiana o como deportista, ha tenido alguna desgracia o algún accidente o algo y se ha adaptado a la grima en silla mucho más rápido que cualquier otro, como en el caso de Óscar, que empieza desde cero. Junto a Nico, un nuevo integrante ha llegado a las filas del club. Óscar Utrilla es nuevo en el mundo de la esgrima, pero no en el deporte de alto nivel. Campeón de España de ciclismo adaptado, ahora aprende de los mejores con el objetivo de disfrutar y seguir haciendo deporte. Pues llego un poco al mundo de grima, yo antes de grima hacía handbike, o sea, competía en ciclismo adaptado en silla ruedas, he estado también compitiendo en arterofilia adaptada y como que un poco lo dejé el mundo del deporte y estaba buscando para hacer una actividad en tres semanas. Cuando contactaron a través de la Asociación de Tres Cantos a Tremo, que había grima en Tres Cantos, y empecé un día a empezar por probar un poco, a ver cómo era y me enganché. La grima es más técnico y el ciclismo es más de fondo, es un deporte más aeróbico, más de fondo, la grima es mucho más técnico. Bueno, me ha aportado el, o sea, seguir un poco con el deporte, no al mismo nivel de rendimiento, pero un poco para seguir moviendo, haciendo alguna actividad deportiva. Bueno, yo veo más que nada a base de entrenamiento, mucha técnica, porque claro, contra más se entrenan, va ganando más técnica en el movimiento. Niko tiene bastante experiencia, yo llevo poco tiempo y Niko tiene una carrera, una trayectoria más larga, entonces aprendo bastante de él. Elija la disciplina que quiera, un florete, una espada, un sable, y que le dé una oportunidad y que pruebe a ver si se divierte o no se divierte.